Y habrá buena luz, para recordarte Nadie como tú, siente mi mirada, de verte mis ganas, cuando te deseo Nadie como tú, sabe provocarme, sabe acariciarme, cuando estamos juntos Pero estás tan lejos, y yo estoy tan solo Y mi carne es débil, mi fuerza es tan débil, que lo olvido todo Nadie como tú, nadie como tú, sueña entre mis brazos y muere despacio al sentir mis manos Nadie como tú, desnuda mi cama, se entrega y me ama Cuando nos amamos, pero estás tan lejos Y mi fuerza es poca, y el deseo me llama La noche me llama, a entregarme a otra Y apago la luz, para recordar, el olor a ti Y apago la luz, para imaginar, que me entrego a ti Y apago la luz, para recordar, el sabor a ti Y apago la luz, para imaginar, que te siento aquí Pero estás tan lejos, y yo estoy tan solo Y apago la luz, para imaginar, que te siento aquí Y apago la luz, para imaginar, que me entrego a ti Nadie como tú, nadie como tú, sueña entre mis brazos, y muere despacio al sentir mis manos. Nadie como tú, desnuda mi cama, se entrega y me ama cuando nos amamos. Pero estás tan lejos, y mi fuerza es poca, y el deseo me llama, la noche me llama, a entregarme a otra. Te apago la luz, para recordar el olor a ti, te apago la luz, para imaginar que me entrego a ti, te apago la luz, para recordar el sabor a ti, te apago la luz, para imaginar que te siento a ti, pero estás tan lejos, y yo estoy tan solo. Solo, solo sin ti, te muero. Y apago la luz, para recordar el olor a ti, te apago la luz, para imaginar que me entrego a ti. Y apago la luz, para recordar el sabor a ti, te apago la luz, para imaginar que te siento a ti, pero estás tan lejos, y yo estoy tan solo. No, 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 no. Que me entrego. No. Gracias por ver el video